¡Hola! Bienvenidos un día más al canal y sí, sí, os recibo de nuevo con esta cara. Principalmente porque es la que me ha tocado, pero aparte porque en el vídeo de hoy vamos a hacer un probando maquillaje low cost. Espero que este sea un poquito menos traumático que el de probando cosmética low cost, pero nunca se sabe lo que puede salir de aquí. ¡Vamos al lío! Me planto mi diadema antes que nada como si yo fuera la reina del make-up y vamos a empezar. Tengo aquí una cajita con todo preparado. ¡Hala! Que se cae. Ahí está todo. Lógicamente tendríamos que empezar por estos dos productos porque bueno, esto es un primer y esto se supone que es como una especie de gloss que hace que los labios ópticamente parezcan más gorditos. Empiezo por él porque me imagino que tendrá que hacer su efecto, digo yo. Esto pica. Bueno, pues partimos del hot shot, que un poquito hot sí que es. Y vamos a seguir con el Prime Magic que ya os dije que era como una especie de bálsamo como primer. Parece incluso que aclara un poquito, ¿no? ¿Veis alguna diferencia? Con el primer hemos acabado. Parece que hace su función. Es verdad que alisa la piel, la deja muy suave, muy suave. Vuelvo a repetir, esto... Pica, ¿eh? Si os acordáis de W7 me traje estas dos bases. Esta que tenía muchas ganas de probarla porque bueno, he visto muchísimas reviews sobre ella y dicen que es bastante buena. Pero esta me la encontré en el camino y como era 3x2 pues ya sabéis, me la quise traer. Y la probé ese mismo día del vídeo y la verdad es que me gustó muchísimo. Puesto que de esta no encuentro muchas reviews y veo que la gente no habla de ella, no sé por qué, porque de verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Pues voy a ponerme la mitad de la cara en esta. ¡Qué profesional! Y la otra mitad con esta que no la he probado aún y no tengo ni idea de cómo va. Y me doy en esta parte de la cara la Legend. Saco mi esponjita con su fundita que me encanta. No sé si os acordáis de ella, os la enseñé en el vídeo del último haul del año. Y la esponjita que también es de Juve de Prince. Pues nada, esta ya sí la he usado y vamos allá. Pues nada, estupenda. Y la mía en concreto es la Natural Base. Y ahora en la otra parte vamos a usar la HD. Vamos a probar con una segunda capa, tanto en una como en otra. Esta también es en el tono Natural Base. La verdad que sí que me ha gustado. Es más, yo saldría a la calle con esta capa sola que me he dado. Parece que modulable sí que es. Pero eso, el efecto este de brillito, de la piel jugosita, la verdad que me ha gustado muchísimo. Vamos con una segunda capa de la HD. Por lo que veo ahora mismo, contentísima con las dos. Para sellarlas voy a utilizar los polvitos estos minerales que ya os enseñé en aquel vídeo de Primor. Se supone que son correctores, por eso vienen en cuatro tonos. Ah, la di que sí. Me voy a quitar el exceso con una brochita. Me gustan mucho porque, no sé si veis una cosa aquí. Y es que, si me muevo, ¿veis? Que sigo teniendo ese brillito en la piel de jugosidad que me ha dejado la otra base. Me estoy dando cuenta de una cosa fantástica. Que es que me he sellado el maquillaje y me falta el corrector. En fin, no hay vuelta atrás. Así que lo tengo que hacer encima de los polvos. Espero que no se me haga ahí un masacote de querer morir. Este os lo enseñé también en el haul de Primor. Se supone que es un corrector en textura gel. Listo. Y en la otra mitad voy a probar el Camouflage, pero el Healthy Glow. Que es el último que han sacado de Essence. Este es bastante más denso. Aparte de que es mucho más claro. Voy con este porque me da la sensación de que es mucho más denso. Y no sé si se va a dejar difuminar tan fácil. Parece que sí. Que precisamente eso que venden es real. Porque tiene aquí, como veis, que tiene un poquito de brillito. Como si estuviera muy hidratada la zona. Jugosita. Así que, bueno, eso me gusta. Vamos con el de gel. Creo que es obvio que este cubre bastante menos. Me disimula bastante menos la bolsa. Que en este se nota menos, yo creo. No sé qué veis vosotras. No sé cuál es vuestra percepción desde vuestra casa. Pero a mí me parece claramente que este cubre más y disimula más la bolsa que este. Con la brochita que me he quitado antes, el exceso del polvo, me voy a dar un poquito. Pero vamos, poca cosa. Parece que al menos lo que prometen, sí que lo hacen. Porque está claro que, me habéis visto al principio, corregir, corrigen. Así que me gustan. Vamos con las cejas. Este producto, si os acordáis, os dije esto. Que hacía este sonido y que me contarais alguna de vosotras me comentó que ella también lo tenía y que ese ruido lo hace. Y otra de vosotras me comentó que esto es un desastre monumental. Porque al ponértelo te quedas llena de residuos. Vamos a intentar quitarle el exceso que es todo esto. Y bueno, yo creo que para quienes acostumbren a maquillarse las cejas y ponérselas enmarcando la cara y dedicarles un tiempo, esto no está muy indicado porque si no le quitas el residuo antes, se te va a caer encima. Y si se lo quitas, pues realmente cuesta trabajo. Voy a hacerlo sin quitarle el residuo. Que me cuesta la vida pensarlo siquiera porque, madre mía. Nada, mirad. Veis toda esta zona llena entera de residuos. No es muy recomendable. Es una pena porque la verdad que al final el efecto que hace no es malo. Para rellenar alguna calvita, que es lo que habitualmente tenemos todos, pues lo veo bastante bien en comparación una ceja con la otra. La verdad es que no me disgusta el resultado. Pero es que la aplicación en sí no es muy sencilla. Que va, esto es un horror. Ya, ya esto, esto ya, ¿qué hago yo con eso? Vamos a seguir porque esto, ¿qué le vamos a hacer? Si nos vamos a la calle esto no puede cambiarnos el humor, ¿eh? No, para nada. Vamos a seguir, vamos a cambiar el chi. Como si tenemos que comprar una ceja de pega en un chino. Para contornear o broncear un poco y seguir en la línea de W7. Voy a utilizar los Honolulu que venían en el calendario de adviento. Son estos de aquí. Como veis hay que tener cuidadito con ellos porque pigmentan una barbaridad. ¿Veis que es un tonito muy natural? Voy con los coloretes que, como os dije, me había comprado estos. Los Candy Blast. Me los compré en el tono Galactic. Y me da la sensación de que son demasiado claros para mí. Pero bueno, vamos a verlo ahora mismo. Ah, pues me han sorprendido bastante. Pues no, no me equivoqué. La verdad es que me van bien. Y tienen un tono súper bonito. Me gustan muchísimo, ¿eh? Ah, por cierto, que se me había olvidado. Esto ha dejado de picar. Yo no sé si ustedes me veréis los labios, pero yo no veo nada. Pasamos a las sombras. Ya os conté que me había pedido en esta ocasión la On The Rocks. Que tiene estos tonos. Voy a empezar con el Moscato, que parece como más de transición. Sí, es de transición porque realmente casi no se nota. Es más bien para sellar el párpado y alisarlo. Voy a seguir con el Body Shot. Y bueno, entre el colorete y este me parece que hay poca diferencia. Voy a probar con el Marrasquino Cherry, que es este de aquí. Desastre. No sé por qué a vosotros os sale casi rojo, porque no es así. No es así. Es un rojo muy apagado. Es un burdeo intenso. No es rojo. Pero bueno, así os sale a vosotros. Ahora mismo estoy hecha un cuadro. Voy a utilizar este de aquí, el Lascal, para oscurecerlo un poquito. Ahí está. El centro del párpado, este de aquí, que es así como verdecito. Y ya va cogiendo esto un poquito de forma. En el centro del párpado, con el dedito. A ver, voy a probar esta. Y esta. A ver cuál de las dos. Pues creo que me quedo con esta. Voy a dar un poquito de iluminador en el lagrimal. Ya aprovecho y me doy también en el pómulo. El iluminador que voy a utilizar es el Glowcomotion, pero el pink. ¡Uh! Es precioso. Es súper finito. Ilumina un montón. Vamos con el delineado, que aquí viene lo peligroso. Tiene un sellito. Y por el otro lado, tiene el rotulador con la punta finita. ¡Oh! Se puede saber qué es esto. Voy a intentarlo otra vez. Oye. Pues no parece que esté mal del todo. Como veis, se queda sin rellenar entero, pero bueno, luego lo rellenamos nosotros. Lo que es la forma, ya se le ha dado. ¿Veis? A lo mejor hay que cogerle un poquito el truqui. No lo sé. Esta parte... No me encanta. Es como seco. No sé, no me gusta. Bueno... No está mal del todo. Aunque bueno, sí digo que te ayuda. La verdad que te ayuda. De máscara no he comprado ninguna de W7. Y para seguir con la misma marca, pues tengo esta que venía en el calendario de Adviento también. Y no la he probado. No sé cómo va. Tiene un bupillón que parece así como en puntita. Es como un cono. Y yo siempre, a cualquier máscara que utilice, le quito el exceso. Porque es que las pestañas pegotes no me gustan nada. Yo sé que hay gente que le encanta. Y me parece perfecto. Pero a mí no me gustan. También se supone que es efecto gel. El bupillón así... En conito. La verdad que me resulta súper cómodo. Porque para llegar a las pestañas más cercanas al lagrimal, es perfecto. Para una pestaña más o menos natural, está bien. No está mal. Y vamos con lo peligroso. Pestañas postizas. Porque ya os conté en el último haul del año que soy un desastre absoluto con ella. Y en el último haul del año os enseñé que me había comprado el pegamento negro de W7 para pestañas. Y quiero intentarlo. No sé si aquí es donde empieza el drama y convertimos este vídeo en tan dramático como probando productos de cosmética locos. Yo toda profesional, tengo mis pinzas. Vamos a ello con las pestañas que son de Aliexpress, al igual que la pinza. Y mi tijerita. Primero las pongo en la pinza y medimos. Bueno, así empiezo yo a medir. Para empezar. Y vuelvo a repetir, si esto yo lo complico habitualmente lo más grande delante de un espejo, la hemos perdido. Esa pestaña que me colgaba aquí, la he perdido. No sé dónde está. ¡Ah! La he encontrado. A ver, esta sería de este ojo, puesto que lo cortito tiene que ir por aquí. Entonces, pues yo creo que a lo mejor me van bien, ¿no? Que no habría que recortarla, quizás, ¿no? Ahora he perdido el pegamento. ¿Podéis creer que ahora he perdido el pegamento? La agarramos con la pinzita, cojo el pegamento y se lo pongo. A esperar que se seque un poquito. Ya sabéis que el pegamento de pestañas se supone que hay que dejarlo, que se ponga un poquito gomoso y que no se puede poner recién puesto porque si no se te cae la pestaña. Yo ya no sé cómo hacerlo para que me salga bien porque nunca me sale bien. Y vamos a ello, señores. De momento, ahí parece que la he posicionado. Y ahora se supone que la aprietas con la tuya para que se quede pegadita. No me lo puedo creer, señoras. ¡Pues ahí estamos, señoras! ¿Qué están puestas? Ahora, esto... Imagino que cuando te acostumbras a usarla, pues sí. Pero ahora mismo yo soy consciente de que llevo algo en el ojo. Vamos, yo estoy algo incómoda. Y bueno, llega la hora de la verdad. Vamos a ponernos la siguiente. A ver. ¡Ahí estamos! ¡Ay, por Dios! ¡Que me voy a hacer profesional al final! La verdad es que os digo una cosa. Me parece, siempre me ha parecido un rollazo ponerte esto. Pero es que la mirada cambia. Yo creo que es que es un rollo ponérsela, pero cuando te las pones ya... Te las quieres poner siempre incluso dormir con ellas, ¿no? Pues nada. No sé si es que yo no estaba usando el pegamento adecuado. Porque la verdad es que estaba usando uno de Ardell. Y no sé, nunca lo he conseguido. Así que bueno, esta vez con el de W7 sí. Y estoy contentísima. Que además, os digo desde ya que si me lo he conseguido poner yo esto, se lo pone cualquiera porque soy torpísima con las pestañas. Y encima no se nota nada, mirad. Pues nada, acabo con los labios. Y bueno, ya sabéis que esto trae una esponjita. No lo he probado aún. Esto está así de cuando os enseñé cómo salía el producto. Y ahora pues voy a volver a hacer lo mismo. Pues no se hace tan difícil la aplicación con la esponjita, la verdad. Me parece que incluso han quedado bastante mejor de lo que yo esperaba. Pero si pasa una cosa, esto es mate y al tener esto debajo, pues se ha convertido en esto. Voy a intentar, como os digo, quitarme el exceso y me lo pinto encima ya sin el brillo. Y nada, a ver dónde voy yo ahora con este pestañón. Porque algo tengo que buscar para hacer. No me voy a desmaquillar ahora con toda mi pena. Una vez que consigo ponerme unas pestañas y encima me siento así, como un artista. Pues nada, aquí acaba la cosa. Aquí se acabó este vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido o al menos que os haya entretenido. Y hasta otra. ¡Adiós!